¿Qué es el desarrollo de las terapias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas? Nosotros estamos interesados en el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Particularmente nuestro grupo está enfocado al estudio de posibles terapias para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Para ello nosotros utilizamos diferentes aproximaciones, principalmente genéticas. Nosotros estamos interesados en entender cuáles son los factores genéticos que podrían estar revertiendo el proceso de neurodegeneración que se ha descrito en los pacientes que padecen estas enfermedades. Actualmente estamos trabajando en modelos preclínicos y evaluando estos nuevos targets que pudiesen en el futuro ser aplicados en pacientes de estas enfermedades. Gracias por ver el video.